Vamos a continuar. Qué silencio, no parece la gente de la nueva. No parece la gente de la nueva, che, qué silencio. ¿Qué pasó? ¿Están cansados ya? Y entonces, está la bala de... ¡Arriba, arriba! ¡Se mueve! Esa es mi gente, esa es mi gente. Esa es mi gente. Claro, para que después vean en crónica que no hay banda de cumbia que tiene la gente que tiene la nueva luna. Lo vuelvo a decir, no sé cuántos años después. Que se entere el mundo. Que salga la gente ahí atrás. Papi. Que no mames la gente. ¡Vamos! La gente dice... Muchas gracias. Muchas gracias. Para que así los conocen. Para que aquel que no lo conozca, la gente de la nueva luna la pueda conocer. Ahí en vivo. Para que sepan que el otro 50% del show es esto, que están acá. Así que así se entera la gente de todo el mundo que... Que somos un 50 y el 50. Entonces... Porque si no, no vienen a nosotros solos y... ¡Ay, qué calor! Che, bueno, me voy a cambiar la ropa. Estoy en chumir. Ahora les cuento, ahora les voy a contar, porque después así ya saben todo lo que viene. Vieron la banda, hace tres temas, escuchen bien. Tres temas, mientras los cambiamos nosotros y volvemos. Tres temas, se van a tener que fumar. Así que después, cuéntenos los temas. Primero quiero llamar a Pablito y a Adrián. Y Luis, parose, vení también. Venga. Dieron un aplauso fuerte, ellos son los que hicieron en el espectáculo esta noche. Junto con la nueva, me dieron una mano. Muchas gracias. Me dieron una mano y me dice, boludo, no hables mucho, así no te pasa lo de Jeva. Vean, es que es un capo. Y eso que Jeva no estuvo, ¿eh? Cuéntenos el aplauso, Pablito, Adrián, ¿eh? Estamos grabando en vivo esta noche también, ¿eh? Estamos grabando en vivo. Pero bueno, no necesitamos decirlo para llenar un estadio, como otros grupos. Entonces por eso ni lo dije. Porque otros grupos anuncian eso para llenar un estadio. Nosotros no lo necesitamos. Estamos grabando, pero no dijimos nada. Así que ya sabemos que la gente viene igual. Grabemos o no grabemos en vivo. La gente de la nueva luna siempre está. Así que. ¡Vamos! ¡Ya copamos! ¡Ya copamos el lujo! ¡Escuchá, Adrián! ¡Claro! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ahora enseguida hacemos un tema más. ¿Tenemos? ¿Tiene enganchado o sí? ¡Choco! ¿La letra de Facundo? ¿Qué viene? ¿Uno, uno solo qué viene? Lo que quieras, ¿eh? Si total no voy a tener que cantar todo igual. Vale. ¿Qué viene? ¡Ay, qué sé, Sobrele! ¿Justo ahora? ¡No, no! ¡No, no, no, no! Soñé que volví a amanecer. Soñé con otoños ya alejados. Mi luz se ha apagado, mi luz se ha llegado. Busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. La lluvia ha crecido, el sol se ha dormido. Tu pelo con alias dibujé. ¡Oh, dice! Y busqué entre tus ganas amarillas, mil tequero y caricias, y una flor que entre los hojas se durmió. Y mis labios vacíos se acercaban, apresándose a la nada, intentando detener mi juventud. ¡Uy, las palmas! ¡Me voy a cambiar tres temas y deco! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.